Somos locos por el CarAudio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el CarAudio papá El DJ que te pone la mejor música La Elite Soundcar Somos locos por el CarAudio El DJ que te pone la mejor música La Elite Soundcar Tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá Somos locos por el CarAudio La Elite Soundcar Somos locos por el CarAudio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el CarAudio papá El DJ que te pone la mejor música La Elite Soundcar